El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre cumple con múltiples operativos a nivel nacional, ya sean estos fijos o móviles. En la región al sur, los inspectores de campo trabajan en equipo con los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, donde se les requiere la documentación a los pilotos de las unidades para verificación de la misma y que estos circulen de la manera correcta. Por eso invitamos a los transportistas, a los concesionarios y a los apoderados legales a visitar la página www.transporte.gov.hn, estar pendiente de las redes sociales y por supuesto visitar las regionales. Recuerden que estamos al servicio del ciudadano. Somos IHTT, somos Regional Sur.